Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, porque ha sido revelada la actualización número 2 de Jurassic World Evolution 2. Una actualización llena de novedades y contenido espectacular que llegará el 8 de marzo de 2022. Y antes de comenzar con este vídeo, os quiero decir dos cositas. La primera es que ya solucionaron el error pasado de la imagen promocional de los Bardionics, ya que como sabréis, en mi vídeo pasado comentamos que eran skins que ya estaban dentro del juego. Pero ahora sí nos mostraron al verdadero trío de Bardionics que se ven increíble. Miren esta belleza de Bardionics. Ahora sí estoy muy contento y deje su opinión en los comentarios qué tal les parece estos increíbles Bardionics. Y bueno, la segunda cosita es que hoy por la mañana salió un nuevo especie de Fuel Guide con respecto al Parasauralopus que habría en la noche. Y simplemente es increíble también, ya que por el día parece un Parasauralopus normal, pero por la noche cambia y miren lo bonito que se ve este bicho. Wow, simplemente vale la pena comprar este DLC por este maravilloso cosmético que simplemente es espectacular. Y sin nada más que decir, comencemos. Con la nueva actualización tenemos muchos cambios. Empecemos por los cambios del modo Sandbox. El cambio más importante de este modo de juego es que ahora todos los dinosaurios, edificios, máscaras y patrones estarán disponibles automáticamente en el modo Sandbox. Excepto los cosméticos que obtenemos de premio al completar el modo desafío en cierta dificultad. Bueno gente, esto me parece muy bien, ya que pues ni bien entremos en el modo Sandbox, podremos crear nuestro parque de inmediato. Ya que tendremos casi todo desbloqueado y bueno, para aquellos que se les hacía muy pesado jugar los otros modos de juego, ya sea para desbloquear a los dinosaurios o edificios, esto le va a ser muy útil. Otra característica nueva que llega a este modo de juego es la opción de jugar con las mecánicas de investigación y expediciones. En pocas palabras, podremos comenzar nuestro parque desde cero e ir avanzando en todos y cada uno de los mapas de Sandbox. Y si esto pues no te agrada, no te preocupes, ya que puedes activar o desactivar según tu gusto. Y esto lo puedes hacer antes de que inicies una partida o mientras ya estás jugando. Sin necesidad de comenzar una nueva partida, ya que si este es el caso, desactivarlos desbloqueará instantáneamente todas las investigaciones y los dinosaurios y volver a activarlos hará que su progreso de investigación y expedición vuelva a ser el mismo. Otra novedad es que ahora se puede personalizar aún más este modo de juego, simplemente ajustando la duración de la tarea en la configuración de Sandbox. Y entre ellos pues tenemos 5 niveles, el primero sería 10%, 25%, 50%, 75% y 100%. Esto le permite cambiar la cantidad de tiempo que lleva a completar las tareas cronometradas sobre la marcha. También puedes enfrentarte a un desafío aún mayor con el nivel de dificultad jurásico para los objetivos de dinero y apelación. Bueno, 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 esto nos va a servir bastante bien. Voy a poner un ejemplo, digamos que incubo a un dinosaurio y quiero que esta tarea esté terminada lo antes posible. Entonces ajusto la duración de esta tarea al 100% y ya será lista de inmediato. Cosa que esta nueva implementación nos va a ayudar en ahorrar mucho tiempo chicos. Y bueno, finalmente habrá la opción de desactivar por completo la necesidad de científicos en el modo Sandbox. Con los científicos desactivados, todas las tareas simplemente se completarán como si se hubiera asignado a un científico. Desde la creación de dinosaurios hasta la investigación y las expediciones. Wow, simplemente genial, eso también nos va a servir bastante. Y esto solo es el principio chicos, porque hay más mejoras que ya las iré comentando. Y bueno, vamos a continuar con las nuevas decoraciones. Ya que van a implementar más de 40 nuevos elementos para colocar en nuestros parques. Lo que nos permite personalizar aún más y agregar uno u otro detalle. Además, dice que estos colocables sirven en piezas de instalación y piezas de decoración. Las piezas de instalación están hechas principalmente para trabajar con los juegos de construcción del departamento de pesca y vida silvestre. Pero también son perfectas para los parques de la era Jurassic Park y Jurassic World. Y de hecho, nos han revelado un par de imágenes que justo las tengo por aquí. Y miren gente, tenemos nuevas instalaciones. Por ejemplo, estas cajas, esta otra instalación pequeña. Y acá otro edificio de departamento de pesca y vida silvestre. Bueno, esto está bastante bien para aquellos que os guste diseñar un poco más sus parques. Pero bueno, yo creo que casi nunca los voy a usar si no voy a usar las piezas de decoraciones. Que pues voy a comentar en estos momentos. Que dice, las piezas de decoración ayudarán a que sus parques resalten con nuevos letreros, jardinerías y fuentes. También podrás agregar el Verociraptor Paddock y un esqueleto de Spinosaurus a tus parques. Wow gente, que genial. Y de hecho, aquí tenemos otras imágenes también del Verociraptor Paddock. Y esto pues lo teníamos en el Jurassic World Evolución Original. Y la verdad, ha recibido una pequeña remasterización. Por así decirlo. Y se ve bastante genial gente. No sé ustedes, pero a mí me gusta bastante. Y otra cosita que en otra decoración que nos han doblado es esta que tenemos justo por aquí. Y wow. Miren, esa pilota de agua se ve espectacular. Vamos a tener más decoraciones. Y pues también veo dos letreros. Como veis, tenemos uno atrás y tenemos otro adelante que es el Mosasaurus. Que está en el letrero y simplemente se ve muy bien. La verdad, me gusta esto de la decoración. Para aquellos que son creativos, esto les va a servir bastante. Aparte de que ya se están implementando un mod de decoración. Pero con esto, wow. Está más que bien. Y bueno, para terminar con las decoraciones. Nos dice que algunos de estos nuevos con los cables están disponibles en todas las ceras. Pero algunos están restringidos a áreas específicas. ¿Vale? O sea que no vamos a poder usar ciertos objetos de decoración en ciertas ceras. ¿Vale? Pero para los que tienen las ceras mixtas. Como pueden ser los jugadores de PC o las consolas de nueva generación. Van a poder sacar provecho a esto. Ya que, pues, las ceras mixtas no están disponibles en lo que vendría siendo consolas de antigua generación. Como la Playstation 4 o una Xbox antigua. ¿Vale? Y bueno, continuamos con los árboles colocables. Pronto podrá colocar árboles individuales en sus parques e instalaciones. Estos no solo se verán geniales tanto en sus parques como en sus recintos. Sino que también se sumarán a las necesidades de comodidad de bosque de sus dinosaurios. Cuando se usen dentro de un recinto. Los árboles son únicos para cada entorno. Y vienen en cuatro variedades diferentes. Tenemos cuatro tamaños. Grandes, medianos, pequeños y tupidos. No podrá mezclar árboles de diferentes entornos. Pero se puede mezclar y combinar los diferentes tamaños como mejor le parezca. Y bueno, esto ha sido muy pedido por muchos fanáticos de este videojuego. Y os enseño esta imagen. Como por ejemplo, tenemos los árboles altos, los medianos y los pequeños. A tupidos, no sé qué sabré referirlo sinceramente. Pero, como digo, aquí están las cajas de instalación del departamento de pesca y vida silvestre. Así que, bueno, sí, se ve bastante bien como decoración. Y bueno chicos, lo que os voy a comentar a continuación les va a volar la cabeza. Ya que, pues, es increíble lo que van a hacer con esta nueva implementación. Que es la vista en primera persona. Nos dice que pronto podrás experimentar y explorar tus parques como nunca antes. La actualización número 2 agrega una opción de vista en primera persona a todos los modos de Jurassic World Evolution 2. Mientras juegas, podrás acceder a la vista en primera persona desde un botón dedicado en el menú Construir en el lado izquierdo de tu pantalla. Seleccionalo, luego elija una posición de inicio en su parque e instantáneamente estará al nivel del suelo. Puede moverse por cualquier área abierta de sus parques, cambiar su velocidad de movimiento y alternar su altura de visualización. Incluso hay una luz que puedes encender cuando oscurece. Que supongo debe ser una linterna, bengala o algo así por el estilo. Pero bueno gente, está bastante genial. Vamos a continuar leyendo porque os digo que es increíble. Desde la vista en primera persona puedes interactuar con edificios y vehículos en sus parques. Puedes comenzar a sintetizar dinosaurios, administrar a sus científicos, comenzar una nueva tarea de investigación o realizar cambios en sus edificios de servicios. También puedes saltar a un paseo o ingresar a ver galerías y plataformas desde la vista en primera persona. Bueno gente, vamos a hacer como digamos un personal master parque o digamos un visitante que podemos andar por cualquier lado de nuestro parque. Y dice que podemos interactuar con edificios. Ojo por eso gente, no sé si podemos entrar a un hotel y ver como es por dentro, no creo que eso no. Pero bueno, lo que sí podemos hacer es entrar a las galerías o plataformas de visualización para ver a los dinosaurios. Y también podemos hacer varias tareas estando en primera persona. Y bueno, y si te dan las circunstancias adecuadas, incluso puedes entrar a los recintos de los dinosaurios y obtener una vista más cercana y personal a estos majestuosos animales. Afortunadamente no intentarán atacarte o comerte. Wow, esto está genial gente. Podemos entrar a los recintos y bueno, vamos a hacer como una persona invisible o algo así. Los dinosaurios no nos van a poder ver, pero nosotros si a ellos, digo wow. Bueno, continuamos con el visor de especies. Se agregará una nueva opción en el menú principal y te permitirá ver a los dinosaurios y reptiles del juego con más detalle. Todas las especies se pueden ver en el visor de especies de forma predeterminada, pero las máscaras del modo desafío no estarán disponibles hasta que las desbloquees. Puedes alternar entre los colores de la piel y el patrón que ha desbloqueado, así como ajustar la posición de la iluminación y la gradación de color. Y también puedes repusir algunas animaciones en bucle para ver cómo se mueven cuando caminan, corren, huelan o nada. Finalmente, si está buscando aprender a pronunciar nombres de dinosaurios, y esto me va a servir bastante a mí, ya que como sabréis, pues esto se dificulta un poco. Dice que hay una guía de pronunciación de nombres integrada en el visor de especies. Simplemente haga clic en un botón y podrá ver y escuchar la pronunciación del nombre de la especie de un dinosaurio o reptil específico. Y bueno gente, como estáis viendo en esta imagen del dinosaurio o reptil, que es brutal, podemos cambiar la posición, la rotación, y esto va a estar genial. E incluso vamos a poder cambiar las skins como nos están comentando en este artículo. Y creo que hemos visto algo similar gente, os voy a poner una imagen de algunos videos promocionales de Jurassic World 2, que fue antes de su lanzamiento. Va a ser algo parecido, pero con más cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos como ajustar la iluminación, cambiar las skins y todo lo demás, pero es algo similar. Y bueno gente, vamos a pasar con algunas mejoras en la calidad de vida. Y esto ha sido muy, pero muy pedido por muchos de ustedes, ya que nos dice que podremos vender instantáneamente todos los minerales que descubras durante las expediciones. Donde antes tenía que agregarlos en la cola de extracción, ahora pueden venderlos instantáneamente para recuperar algo de dinero. Y esto muchos de ustedes me habréis dicho en los comentarios, Wolf, y esto me enoja de no poder vender fósiles y todo más. Gente, ahora sí podrás vender. Y ahora, ojo con eso, solo dice minerales. No se está refiriendo a fósiles y dinosaurios, solo los minerales, ¿ok? Pero, de todos modos, yo creo que es una buena implementación. Y ahora, otra cosa es que podrás asignar el equipo de captura o la unidad veterinaria móvil a patrullar los puestos de guardabosques. Las MWU que patrullan el área cubierta por un puesto de guardabosques tratarán automáticamente las lecciones y enfermedades menores que puedan curar secundarios médicos. Así como también curarán a los dinosaurios en condiciones críticas de salud. Lo otro es que ciertos edificios de operaciones obtendrán varias actualizaciones nuevas que le permitirán reducir tanto el tiempo como el costo de las tareas. También podrá proporcionar a sus equipos de unidad veterinaria móviles, guardabosques y captura, combustible y recursos ilimitados. Así como aumentar el límite de significado de varias tareas. Bueno, bueno, esto también está bastante genial, ¿eh? No quiero decir muchos detalles de esto, así que continuemos con el siguiente. Y dice, en el lado de los pasados turísticos van a agregar una puerta de Jurassic World que la podremos usar para las atracciones de Jurassic Tour y las biosferas. Esto funciona de manera similar a una puerta del Parque Jurásico, actuando como una entrada imponente e impresionante en sus Parque Tours. Y de hecho tenemos una imagen revelada, que a ver, justo la tengo por aquí. Pues tenemos aquí la puerta de Jurassic Park, se ve muy bien. Aquí tenemos dos pracusaurios. Y la verdad, esto me gusta, ¿eh? De momento todo lo que van a implementar en esta actualización se ve increíble. Todos los cambios y contenido nuevo, pues guau, ni respetos para Frontier. Bueno, y si se está implementando un montón de nuevos contratos para Jurassic World Evolution 2. Para alentarlo aún más, agregar o mejorar sus parques e instalaciones. Pero además están agregando una bonificación de finalización de tiempo a una gran cantidad de contratos. Por lo que si deseas un poco dinero extra, vale la pena terminarlos rápidamente. Nos dice que ciertos comportamientos dinosaurios están recibiendo una pequeña actualización. Específicamente relacionados con ataques grupales y cacerías. Ya que nos dice que los dinosaurios de presa ahora tienen el potencial de huir cuando comienza un ataque grupal. Y la presa puede incluso dejar atrás a los depredadores si el depredador se queda sin energías. Algunos de los dinosaurios defensores pueden incluso intentar cargar contra un grupo de depredadores que se aproxima. Ojo con eso gente, está bastante genial. Y dice que también hemos hecho un ligero ajuste a la cohabitación de Lendomus Rex y Velociraptor. Permitiendo que las dos especies formen un solo territorio juntas. Si se preguntan que si eso es todo lo que va a traer esta nueva actualización. Pues no chicos, ya que creo que esto solo es la mitad. Ya que nos dicen que aún faltan más cosas que lanzarán pues si no me equivoco la próxima semana ya. Las notas del parche completo, vale. Así que ojo con eso, podemos esperar mucho más contenido. De momento no nos han revelado cuánto va a pesar este contenido descargable. Porque wow, trae muchas cosas. Y seguramente pues yo calculo algo de 2 GB o un poco más. Porque si, trae muchas cosas como digo. Y bueno gente, otra cosa antes de terminar este video es la compatibilidad con NVIDIA DLAA. Con la actualización 2, Jurassic World Evolution 2 obtendrá compatibilidad con NVIDIA DLAA en PC. Para las tarjetas gráficas GeForce RTX 20 series y GeForce RTX 30 series. Esta nueva función de suavizado utiliza tecnología asistida por LA para mejorar el suavizado en una resolución nativa. Lo que permita suavizar los bordes de los objetos. Y bueno chicos, yo tengo mucho hype por el nuevo DLC de Jurassic World Camp Cretaceous. Que sinceramente pues me encantó. Si no han visto el video, pues lo voy a estar dejando aquí en la pandemia final. Para que estén enterados de todo el nuevo contenido que va saliendo de este nuevo videojuego. Así que bien, yo soy Wolfie y nos vemos en la próxima. Hasta luego chicos. Chau. Chau.